Con motivo del 80 aniversario de la Guerra Civil Española, el Centro de Estudios del Giloca y la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Calamocha en este mes de octubre han querido acercarla a los vecinos con la realización de unas jornadas de la Guerra Civil vista desde el Valle del Giloca. De forma permanente, desde el día 10 se ha instaurado una exposición con distintos restos de aquella época, pero también se ha querido acompañar de cuatro conferencias como la de la contextualización de la Guerra Civil en el Valle del Giloca, que ponía en manifiesto la reducida percepción de este hecho bélico. No hay una percepción de que hubo esa historia tan cruenta ni tan polarizada como hubo en el resto del país, pero sí que la prensa lo recogía, pero eso no quiere decir que fueran muy numerosos, sino que la prensa en realidad, pues la noticia está en lo extraordinario. No había, no hubo demasiado. La percepción de la gente que lo vivió, bueno, los combatientes ya nos están abandonando, pero no hay una percepción de que aquí hubo algo especial o algo reseñable. Centrándose en el aspecto más cercano al Giloca, esta zona destacó por su posición estratégica, sobre todo para el suministro de armamento entre Zaragoza y Teruel. La importancia del Valle del Giloca es más por su situación geográfica. Es una zona de comunicación, quedó frontera entre los dos bandos y fue aprovechada para zona de habituamiento de tropas, tanto españolas como italianas, moras, alemanas, que participaron en diferentes batallas. La más cercana, la batalla de Teruel, pero luego también al final de la guerra en lo que es el frente de Aragón, que supuso la ruptura de la zona republicana en dos y la llegada hasta el mar Mediterráneo, que era el gran miedo del bando republicano y después el fin de la contienda. A pesar de poder contemplar distintos objetos bélicos, banderas, literatura en torno al tema o prensa de la época, los restos no son muy numerosos, por lo que las profesoras de la historia del IES Valle del Giloca lamentaban la pérdida del patrimonio oral por parte de nuestros mayores, ante lo que les lanzan una petición particular. La pena es que estamos perdiendo el patrimonio oral, porque la gente que vivió aquella época pues ya es mayor, durante muchos años no se ha hablado del tema, por ese miedo a no querer, sí, ese tabú, el no querer hablar de estas cosas, siempre te dicen, no, no, eso pasó hace mucho tiempo, deja, deja, y es una pena porque estamos perdiendo, pues eso, hablar de esa potenidad de saber, pues eso, cómo vivieron ellos siendo niños, pues eso, la presencia de italianos, alemanes aquí en Calamozza, esa gente tan rubia, tan alta. Que no tengan miedo y que lo cuenten, porque es una manera muy bonita y que así nos ayudan a los profesores, porque los alumnos entienden que no fue una cosa que pasó hace tanto tiempo, que les pasó a sus abuelos, en ese momento ellos ven, uy va, pues esto no fue hace, prestan más atención, lo ven, lo viven, dicen, es que conozco a una persona que lo vivió. Para conocer más sobre la guerra civil desde el Valle del Giloca, las conferencias continúan durante estos días a partir de las 8 de la tarde. Hoy se hablará de la fotografía de la guerra civil en la Fototeca del Siloca, mañana será el turno de la represión de las autoridades republicanas en el Giloca al inicio de la guerra civil y para concluir este viernes Vicente Aupí hablará del crudo invierno en la Batalla de Teruel. Gracias. Gracias. Gracias.